No sé si es por inocencia o con mucha intención Cuando haces tus travesuras y atormentas a la gente a tu alrededor Luego mires a los lados con los ojos desorbitados Te tranquilizas, respiras y vuelves a hacer lo mismo Por eso me provoca gritarte pero no lo pienses mal por favor Es para decirte baby I love you I love you I love you I love you I love you